Los 4 mejores productos, Sandisk Extreme Pro lidera la lista. Recientemente compré la Sandisk tarjeta SDXC Extreme Pro de 128 GB y estoy muy contento con mi compra. La capacidad de almacenamiento es impresionante, lo que me permite llevar mi biblioteca multimedia donde quiera que vaya. Además, gracias a su velocidad de lectura y escritura de hasta 200 MB por segundo, puedo acceder a mis archivos de manera eficiente. Lo mejor de todo es que viene con Rescuepro Deluxe, un software de recuperación de archivos que me brinda tranquilidad en caso de que algún archivo importante se dañe. En definitiva, una excelente inversión para quienes buscan un almacenamiento duradero y rápido. He utilizado esta tarjeta Microsk Extreme de Sandisk y estoy impresionado con su capacidad de almacenamiento y velocidad de transferencia. Viene con un adaptador SD y Rescuepro Deluxe para una fácil transferencia de datos. La velocidad de hasta 190 MB por segundo garantiza que nunca tendré que esperar demasiado tiempo para transferir mis archivos grandes. Además, cuenta con un rendimiento de aplicación A2, UC, Clase 10, U3 y V30, lo que significa que puedo usarla para mi teléfono móvil, cámara, drone y otros dispositivos sin preocuparme por la calidad del almacenamiento. En general, me encanta esta tarjeta y la recomendaría a cualquiera que necesite un almacenamiento externo confiable y rápido. He utilizado la tarjeta de memoria Sandisk Extreme Pro 128 GB durante un par de semanas y estoy muy contento con su rendimiento. La velocidad de lectura y escritura es impresionante, lo que hace que copiar archivos grandes sea muy rápido. Además, el adaptador SD permite usarla con cámaras y otros dispositivos que solo admiten tarjetas SD. Agradezco también que sea resistente al agua, los golpes y los rayos X, lo que me da tranquilidad al transportar datos importantes en ella. En definitiva, una excelente opción para almacenamiento de datos externo. He estado usando el Sandisk Extreme de 4TB SSD en B portátil durante algunas semanas y estoy muy impresionado con su rendimiento. Con velocidades de lectura de hasta 1050 MB por segundo y velocidades de escritura de hasta 1000 MB por segundo, todo funciona completamente sin problemas. La unidad también es resistente al agua y al polvo, lo que me brinda tranquilidad cuando estoy en ambientes difíciles. Además, el tamaño compacto y la compatibilidad con USB-C lo hacen fácil de usar y viajar. Definitivamente recomendaría este disco duro sólido externo a cualquier persona en busca de un almacenamiento de datos rápido y confiable en movimiento. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.